¡Qué buena! Oye, oye, Alejandro, qué buena idea que se me ocurrió poner ese programa de baile, hombre. Pero si usted... ¡No me contradigas! Además Gisela es y seguirá siendo la reina de la televisión. Pero si usted mismo dijo que quería poner a Nicolás a para reemplazar a Gisela porque ya había cumplido su ciclo. Mira, el que va a cumplir su ciclo en Canamericana, como me sigues contradiciendo, ¡vas a ser tú! Tienes razón, don Genaro. Mil disculpas. No dije nada. Además, lo que yo digo va a misa. Es cierto. ¡Moso! ¡Moso! ¿Me llamaba? ¡Bencerro! ¿Qué haces acá? Don Genaro, le dije que se escapaba del canal. Míralo, míralo, bótelo. Exijo una explicación. Pero, don Genaro, en vista que me tienen varias quincenas atrasadas que no me pagan, me he visto obligado a conseguir trabajo como mozo en esta cantina. Pero, ¿cómo? Tú, todo un gerente trabajando en un bar de mala muerte. Tú, que has sido mi brazo derecho por más de 50 años. Tú, que en mi ausencia manejaste el canal como si fuera tuyo. Tú, que has visto crecer a las más grandes estrellas de Canamericana. Tú, que eres mi hermano, que hermano, que es un hijo. No lo puedo permitir. Gracias, gracias, don Genaro. Sé que va a pagar todas mis quincenas para poder renunciar a este trabajo como mozo. Traigo mi boleta. No, mejor tráeme dos cervezas. El otro, yo te aviso. ¡Ay, usted! Y bien heladas. Eh, don Genaro. Sí, mi hijo. ¿Me permite unos acordes para celebrar el éxito de Canamericana? ¿Cómo no? Esto hay que celebrarlo. ¡Moso! ¡Moso! ¡Moso, por favor! ¡Venga! Se ha quedado sordo. Eso. Los maestros de cerda inspiran a los grandes maestros. Habló el hermano de la cerda. No. Gracias. Tiene el corazón dorado. ¡Eh! Por los años. Lleva un poco de espuma en el alma. ¡Eso! Y sus burbujas van dibujando filigranas de quilates, mientras su cuerpo salta y repica del agua en lao. ¡Sí, señor! Y el maestro tome en copa. ¡Sí, señor! Toma su cerda. ¡Ay, ay! ¡Cómo no! Seco y volteado. ¡Salud, maestro! ¡Salud, maestro! ¡Pruébala! Voy a aprovechar que Don Genaro está picado para picarlo. ¡Eh, Don Genaro! ¡Vamos con la segunda! ¡No hay primera sin segunda, cariño! Cayó el viejo. ¡Don Genaro ya nos debe diez quincenas! ¡Es un maigrim! Todos estamos botando espuma por la boca. ¡La pu! ¡La pu! Y mis tripitas desesperadas están saltando del agua en lao. ¡Vas a tener que amarrarte bien tu tripita! ¿Por qué, señor? Porque no pienso soltar nada de guita. ¡Cómo no! Ya me tiene harto tanta cobradera. Todo el mundo cobra. Eso desespera. ¡Estoy endeudado! Está bien, te voy a pagar. ¡Sí, señor! Te doy tu cheque. ¡¿Cómo no! ¿Cuándo lo cobro? Cuando estés seco y enterrado. ¡Salud, maestro! ¡Salud, huevo! ¡Ah, no pasa! ¡No pasa! ¡Eso es ultra chile, imbécil! ¡Ah! ¡Salud, maestro! ¡Salud, salud! ¡Ah!